Eres tú El más bello tesoro Para mí brillas Mucho más que el oro Vive conmigo para siempre Antes que el dinero Dame tu amor primero, amor primero Así es que yo te quiero Con un amor sincero Dame tu amor primero, amor primero Amor primero, amor primero Tengo yo De oro mi corazón Te haré feliz Con mi risa y abrazos Un, dos, tres, cuatro Vive conmigo para siempre Antes que el dinero Dame tu amor primero, amor primero Amor primero, así es que yo te quiero Amor primero, amor primero, así es que yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero así Yo te quiero Dame tu amor primero, amor primero Vive conmigo para siempre Antes que el dinero Yo te quiero Dame tu amor primero, amor primero Amor, amor primero Vente tu amor primero, amor primero Amor primero, amor primero Ute, lo que me aumentar Una AKPLiver Amor primero, amor primero Amor primero, amor primero Vamos en este デoso de la beach negro, amor primero Baby tu amor primero нопarto